le subimos porque parece que este es un poco blanco en ese cuello no, no tanto, vamos a hacerlo más grande para el detalle este este se hace el zoom, es el zoom que ya tiene vamos a recortar, volvemos a recortar en la sección rápida o en la varita mágica aún más pequeño si, este es un trabajo oye que no olvides que quiero ir Recortarlo, llevarlo a la playa así y ya después le de recortar así, aparte que la sacó. Bueno, apareció nada. Vemos como les apareció ya. Y bueno, ese ya no lo veremos. Tamaño adecuado. Vamos a hacerle más grande antes de esta. Depende de Jika y así se va a hacer más grande esta. Y cuando Jika aparezca va a estar tornando. Llevamos casi una hora acá. No creo que Mega Upload se la banque con nosotros. No te fijes, Miki. Lo que debimos hacer desde el principio. Ya, ya tenemos lo que queríamos hacer. Ahí está. Vemos como va creciendo, cual es Bully Bird. Lo ponemos aquí, porque Jika lo que quería plasmar era la imagen que estaba acá hablando. Ya está listo para su reproducción. Sí, Jika lo que hizo es ir... Observen al personaje de Lentes. Sí, está mirando hacia acá. Está mirando a Jika. Ahora, ya lo tenemos todo, está hecho. Aplicar. Ya solamente falta recortar esa pequeña parte. Sí. Ten cuidado que no se les vaya a asomar. Y ya está. Vamos con la herramienta de borrar, hacemos un pequeño pincel, agarramos color turquesa, color verde vermayón, color amarillo sepia, y ya está. Tal y como Jake lo trajo al mundo. Claro, este es un trabajo perfecto. Y ya está, ahora. Ya está listo para el Jake Parade. Ahora lo que vamos a hacer es poner la imagen al mismo tono del cuerpo de Jake. Vos tienes una imagen con pie de foto. Elaboraste en otro formato, en JPF. Ahí nos vemos. Nosotros. Voy a poner guardar. Y sale a 6, JPG. Ahí está. Arriba, AS. Y sale a 6, JPG. No, no para nada. Ponle gacelar. JPG. Ahí ya está. Lo pone WID shake. Ahí está. Ya no le quitas la extensión. Así no se guardaría de nuevo en ese. Y ya está. Y ya vemos que vamos a nuestros documentos. Y ustedes ya tienen una imagen dispuesta a ponerse en su wallpaper. En su wallpaper de este hombre atractivo. Y hemos probado una vez más que Jector es... Bueno, sí existió. Jector sí existió. Y alguna vez sí fue joven y atractivo, voluptuoso como un elfo. Bueno, este es nuestro video tutorial. Bueno, solo quiero agradecer a todos nuestros fans de Argentina. De la República de Argentina. Arriba, Vélez. Este... Y bueno, que más da. Entra a jector.com.ar Y checa nuestro video tutorial. Eh... Su avatar en el WoW de este individuo es Lakis. Eh... Bueno, es Lakis. Lo pueden encontrar en el WoW. Lo pueden encontrar también en... En League of Legends. Este, más pequeño, LOL. Y en Dota también. En Dota, sí, claro. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya hemos aprendido. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos de nuevo en Magic Kids. Bye. Hasta luego. Bye. 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 Ay, no. Bye. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.